Que no se parece a nadie que tiene su propia escuela Que no se parece a nadie que tiene su propia escuela Este torero de gine, Manolo Cortés se llama, mamá valiente ya no existe Sonrisa a los tendíos, alegre en el burlero Sonrisa a los tendíos, torea con mucho lugar, dos estilos, quitar sentíos Bueno con los compañeros, amigo con los amigos, bueno con los compañeros Es un torero en la plaza y en la calle un caballero Cuando le toca a su toro no espera que lo toree Cuando le toca a su toro no espera que lo toree Lo recibe de rodillas, se echa el capote en la espalda y nace la maravilla Cuando enviste como un rayo y empieza su capotazo Con pases de mil colores, la prosa unida en un grito redonde de tantos olé Cuando coge la muleta y empieza su cortesina Con esos pases de izquierda, no hay un árbol tendío que no llore con la fiesta De fiesta hasta los califas, allá por su nuevo reino Allá por su nuevo reino, de fiesta hasta los califas Porque ya tiene rey nuevo, despertado del letargo al cabo de tanto tiempo Ellos sembraron de brujo, esa tierra cordobesa Y llegaron un capullo para que un día se abriera y arreine en este mundo Por eso sigue la fiesta, porque aquel capullo manda Era arena de los ruedos, que nombre Manuel Benítez, colifa de los toreros Cuando el arte agonizaba y las plazas se morían Cuando el arte agonizaba y las plazas se morían Alguien llegó de la nada, poniendo a la gente en vino La renovación llegaba Disfrute pa' los tendíos, se vuelca por todas las plazas Y pone España en un grito, es más grande de la historia Los llama a los entendíos El mundo entero la clama y se desplaza para verlo El mundo entero la clama, este último califa es el torero de España